En estos tiempos, en estos tiempos, donde todo se detiene, y el silencio se adueña de tu ser, hay una mente suprema, que ha recreado, sonidos que serán irrepetibles, sonidos que serán irrepetibles. La diversión tiene un nuevo rumbo, y la música del futuro cambiará por completo tu estado de vida. Desde ahora, cientos de almas sentirán el verdadero poder. Él ya está listo y preparado para ponerle toda su magia y diversión. DJ Gala Mix te presenta, Mezcla Mix 18, se pone en marcha. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, let's go! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suéltala! 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 ¡Qué chima! ¡Qué chima! ¡Qué chima! ¡Qué chima! ¡Maleno, baby! ¡Víctor, caray! ¡Víctor, caray! ¡Muy bien! ¡Víctor, caray! ¿Víctor, caray! ¡Víctor, caray! ¡Víctor, caray! Másclaro 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 Másclaro